Como dos extremos de padres, nos remontamos unos padres por un lado, unos padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. ¿Qué es la figura del padre? El papel es un papel, desde luego, que tiene que ver con la presencia física, indudablemente, pero también tiene que ver con la implicación emocional del padre, con el estar ahí, en los problemas del hijo. Y de un modo más externo, si se quiere, pero igualmente importantísimo, es también el afecto físico. Es decir, el hijo necesita del afecto físico de su padre, inicialmente, como persona, para su propia identidad, individualidad, para confiar en los demás, para confiar en sí mismo, para su propia autoafirmación, pero desde el punto de vista del desarrollo afectivo sexual, también necesita de ese modelo, que en el caso del hijo será su padre y en el caso de la hija, su madre, el que le ayuda como una guía a la hora de poder llevar a cabo su propia maduración de la personalidad, en la masculinidad o en la feminidad. El papel que juega el padre es un papel esencial en el desarrollo afectivo sexual de los hijos, de una manera muy especial, en el caso del hijo varón. Ese papel tiene que ver, indudablemente, con todas las manifestaciones que el hijo pueda percibir, desde una aprobación ante unas notas, unas calificaciones, una conducta que ha tenido en casa. Tiene que ver también con la cercanía física, indudablemente, con que el padre pueda acompañar momentos que para el hijo son especiales, momentos deportivos, momentos académicos, momentos de juego. Es muy bueno que el padre juegue con el hijo y que el hijo aprenda esas características propias del modelo masculino en cómo se hacen los juegos. Incluso la propia percepción de seguridad y de fortaleza que transmite el padre es muy bueno que el hijo la perciba en un ambiente de juego, de diversión y de cercanía y de afecto. Es compatible, digamos, la firmeza o la autoafirmación que transmite un padre a un hijo con que ese cariño se traduzca también en una sonrisa, en un afecto, en un abrazo después de un juego en el cual el hijo ha ganado a su padre o viceversa. Y los dos se ríen juntos y se abrazan. En esa tarea, indudablemente, lo que está empujando al padre a atender a ese hijo y a estar pendiente y a que ese hijo se sienta apegado a su padre, buenamente apegado, es el afecto, claro. Un afecto y un cariño que se podría entender como una conquista. Es como una batalla, en el sentido pacífico de la palabra, por supuesto, en el cual el padre tiene que seguir en ese frente, o sea, no puede retirarse nunca. Se entiende que el cariño, las muestras de afecto que un padre tiene por un hijo con un año, pues es muy distinto a con cinco años o con ocho años. Hay que irse amoldando a las circunstancias, lo que el hijo reclama, lo que el hijo pide. Pero, indudablemente, en el fondo, el hijo tiene que seguir percibiendo ese afecto por parte de los padres, en este caso, pensando en el desarrollo afectivo sexual de un hijo, el afecto que le manifiesta a su padre de formas muy diversas. ¡Gracias!